Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente estarán mañana por la mañana en el Ayuntamiento de Albacete para recibir las cartas de los más pequeños. Pueden venir aquí a partir de las 11 y hasta la 1 y media de la tarde para entregar en mano a Melchor, Gaspar y Baltasar la carta donde recojan sus deseos para que les sean atendidos por ellos. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a las 5 de la tarde a la Plaza de Toros de Albacete. Donde previamente desde las 4 de la tarde el público infantil y no tan infantil podrá disfrutar del musical Disney Rock y también de la actuación, la marcha real del Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de la Amargura. Que darán una auténtica bienvenida por todo lo alto y como se merecen a los Reyes Magos en un espacio único de la ciudad. La comitiva real visitará después las instalaciones de Asprona y el Asilo de San Antón, desde donde empezará la tradicional cabalgata a las 7 de la tarde. Será la cabalgata más espectacular y más ambientada de la historia de la ciudad, con 21 grupos entre carrozas y elementos de animación. Se van a repartir este año más de 10.000 regalos y 600 kilos de caramelo. Habrá también o contaremos con la actuación de seis grupos de rondallas en distintos puntos del recorrido de la cabalgata, que serán la rondalla Renacer, la rondalla Fátima, rondalla El Pilar, rondalla Cañicas Imaginalia, la rondalla San Pablo y rondalla Centro. Está previsto que sus majestades saluden a todos los vecinos a las 8 y media de la tarde desde el balcón del Ayuntamiento de Albacete.